¿Me dejas hablar con ella, amor? Sí. Por favor, no se peleen. Ve la hora que es. Milán tiene que despertarse temprano. Él sí va a la escuela. Ay, ¿qué pasa? Mírate nada más, Andrea. Voy a apagar la luz, mamá, por favor. Mi celular. Mi celular. ¿Dónde está mi celular? No tienes vergüenza, Andrea. Si no es porque tu hermano nos dice dónde estabas ni cómo encontrarte. Pues si nada más me fui un fin de semana, no un mes. ¿Qué es esto, Andrea? Unos condones te los presento. ¿Qué? ¿Nunca habías visto uno? No te cansas de sacarme de mis casillas, ¿verdad? No me vuelvas a tocar. Es mi vida y yo sé cómo vivirla. Te guste o no, eres mi hija y menor de edad. Así que mientras tú ibas conmigo... ¿Qué? Yo solamente sé que tú haces todo por verme infeliz. Pero ¿sabes qué? No te preocupes, mamita. En cuanto pueda, me largo de esta casa. Regresa, Andrea. No hemos acabado de hablar. ¡Regresa, Andrea! Soy yo. ¿Qué quieres, chaparro? ¿Por qué no estás dormido? Ay, pues ni modo que me pusiera a roncar sabiendo que no estabas en la casa. Pues aquí estoy ya, sana y salva. Ay, ya, perdóname. Le estuve que decir en dónde estabas. Hubieras visto a mi mamá, estaba... Yechi, Yechi. ¿Eh? ¿Y solo fui a una fiesta? Ay, pues sí. Pero cuando te saliste el viernes dijiste que no ibas a regresar y obviamente mi mamá se lo creyó. Prométeme que no te vas a ir. Ay, ya, te lo prometo. Pero ándale, ya vete a dormir, que mañana tienes clases. Sí, exactamente, tienes clases muy temprano. Milán, vete a dormir. Sí, papá, perdón. Gracias por arruinar nuestro fin de semana, ¿eh? De nada. Andrea es imposible. ¿Ahora qué hizo? Encontré a Milán en su recámara. Tú sabes que se quieren mucho. Ha de haber estado preocupado y... Pero nada, Sara. Mira, por favor, hablas bien con ella o lo hago yo. Es que no puede ser posible que mi hijo esté despierto hasta ahora por la responsabilidad de tu hija. Hago todo lo que puedo. De verdad. Andrea, siempre has sido una niña problema, lo sabes. De verdad, mi amor. Estoy harto. Es la tercera vez que tenemos que estarla buscando por todas partes. No sé cómo hablarle, qué decirle. Siempre está a la defensiva. Pues sí. Yo hablaría con ella, pero no quiero meterme entre ustedes. Por si no estoy mucho en la casa. Me siento impotente, Roberto. Impotente. Ya sabes que nunca me molestas, princesa. ¿Qué haces despierta tan tarde? ¿Qué haces? Ando crudísima y por más que quiero... Ay, no puedo dormir, me siento fatal. Si estuvieras aquí a mi lado, te haría piojito hasta que te quedaras dormida. Aunque no nos conozcamos, bueno, en persona, sabes que siempre, siempre puedes contar conmigo, princesa. Ay, no puede ser. Mira nada más. Seguramente volvió a tomar directo del envase y ve, dejó todo chorreado. Hoy mismo habló con ella, te lo juro. Es que de verdad, a esa niña todo le entra por una oreja y le sale por la otra. Iba a hacerme un vaso de jugo y ve nada más la porquería que me encuentro. Perdón, amor. Si yo pudiera cambiar las cosas. Sí, mi amor. Pero por lo visto no puedes, ¿verdad? ¿Te preparo de desayunar unos huevitos? No, se me quitó el hambre. Gracias, mi amor, ya me voy. Me despides de mi llamo. Buenos días, abuelta. ¡Qué buenos días! ¡Ah! ¡Ah, buenos días! No me grites, no estoy tan sorda. ¿Qué hay de desayunar? ¡Ay, te estoy preparando tus quesadillas! Otra vez esas cochinas quesadillas. ¿Qué dijiste? Nada, abuelita, que... ¡Mmm, yum, yum! ¡Qué rico! ¡Quesadillas! ¡Ay, tesoro! Siempre te gustan mucho mis quesadillas. ¡Ay, mi cochita tan chiquito! ¡Buenas, Roberto! ¡Qué gusto, Javier! ¿Cómo está? ¡Ay, ¿y esa cara? ¡Ay, don Tomás, si le contara! ¡Ay, entonces la alegría es... Me equivoqué. A ver, cuéntame, cuéntame. Por favor. Don Tomás, es mi jastra que me tiene hasta la coronilla ya. ¿Pandría? Sí, esa mera. Mire, siempre ha sido una muchacha huraña. Siempre está de mal humor, pero desde hace un tiempo para acá está incontrolable. Bueno, es que... En su defensa te voy a decir que todos los adolescentes son un poco difíciles. Sí, don Tomás, exactamente. Un poco, pero esta se vuela la barda. La verdad, lo que me preocupa en realidad es que conviva tanto conmigo. Me lo va a malo influenciar. Ay, pero son hermanos. Medios hermanos. Estaba viendo ese dicho y le queda justo a Andrea. El que mucho se despide... Pocas ganas tiene de irse. Exactamente, se la pasa amenazando todo el tiempo con que se va a largar de la casa. Y eso nada más no pasa. Ay, pero tan mal están las cosas. Sí, don Tomás, de verdad, si cumpliera su amenaza y se largar a nuestras vidas, todo sería mucho mejor. Todos los días de desayuno, comida y cena, puras quesadillas. Te juro que un día la mato. No manches, mi Oswald. Es tu abuelita. Si no fuera porque está sorda, te juro que no la aguantaría. Híjole, pues, ¿qué te digo? La neta a mí me cae bien chido. Oye, pero ya cuéntame, ¿qué onda? ¿Qué novedad hay con la tal Andrea? Creo que es mi alma gemela. Te lo juro. Estás enamorado, ¿verdad? La neta sí. Podemos mensajearnos horas y horas. ¿Y cuándo la vas a ver? Digo, en vivo, porque pues nomás han visto ahí en la pantallita. ¿Y que se entere de que vivo por estos rumbos? ¿Y en un cuchitril? ¿Nel? Ay, pues, ni que se fueran a casar. Si por mí fuera, la haría mi esposa hoy mismo. ¿Tanto sí? No sabes cuánto la ama. Hermanita. Soy yo. Ay, ¿qué pasó, Milán? Ay, Milán. Ay, Milán, casi me da un paro. Estás viendo cómo estoy. Ay, ya. Nada más vine para ver cómo estabas de tu cruda. Ya me voy a la escuela. Milán, me dijiste que venía solo a lavarte los dientes. Apúrate que se nos hace tarde. Sí. ¿No te da vergüenza que tu hermano te vea así, en ese estado? Ay, yo no le pedí que viniera a despedirse de mí. ¿Escuchaste lo que te pregunto? Que si seguías cruda. Dime, dime en qué momento Roberto o yo nos ponemos borrachos, hacemos numeritos como para que Milán sepa lo que significa esa palabra. Bueno, tarde o temprano ibas a ver lo que significa, ¿no? Sí, pero no porque en su casa haya una alcohólica, la que le vale su familia. Ay, apaga la luz, porfa. No, no, no. Aunque sea, levántate y mueve las patitas para eso. Y además vete a bañar. Ándale. ¿Qué onda? ¿Quién viera a la china, eh? La seriecita que se veía. ¿Te acuerdas que el año pasado me mía una cartita declarándome su amor y toda la cosa? Oye, ¿quién te pasó ese video, eh? Ya, todos en la escuela lo tienen. En él, yo no. Y la neta, no está chido que anden compartiendo eso. ¿Quién les manda a hablar haciendo eso? Son unas mujeres vulgares. Esas no valen nada. Ay, en cambio, mi Andrea es una princesa. Me trae de un ala, ¿vea? Te estás guardando para ella, ¿verdad? ¿Andas diciendo eso? Ahora, ahora, no te me prendas. Yo te lo digo que ya tienes 17 años y pues nunca has estado con nadie. Si quieres, grítalo a toda la escuela, ¿eh? Pues es que siempre has tenido un buen depegue en toda la escuela. Yo no pertenezco a este lugar. Aquí hay pura mujer. Fea. Mi vulgar. En cambio, mi Andrea. Ya. Es una princesa. Mi princesa. Y lo va a seguir siendo cuando descubra que vives acá en el barrio y que, pues, no, estás en una escuela de pie, ¿no es? Nunca le he mentido. Pero tampoco se lo has dicho. Ah, eso es como mentir. Me cae que tú no sabes nada. Ella es diferente. Compartimos muchas cosas juntos. Es más, déjale mando un meme que estoy seguro le va a gustar. Osvaldo, por Dios, ¿de dónde sacas tantos memes tan chistosos? En serio, neta, me haces el día. Ese es mi motivo para vivir, mi princesa. Tampoco te azotes, en serio. O sea, no me vengas a mí con esos choros. A ti nunca te mentiría. No, nomás que no le dices dónde vives y dónde estudias. Nomás eso. ¿Sabes qué? Luego te llamo porque mi mamá me está muela y muela y si no le contesto se va a poner toda loca. Ay, mi amor. ¿Pero por qué quieres que haga la tarea con Marieta? Porque necesito platicar a solas con tu hermana. No la regañes muy feo. ¿Qué más quisiera yo, hijo? Pero no entiende, es más cerca que una mula. Ah, mira, hablando de la reina de Roma. Hasta que contestas, ¿en dónde andas? ¿No fuiste a la prepa? Ahorita te veo, voy para allá. No te enojes, mami. Bueno, regreso. Bye. Hola, Marieta. No sé cómo hablar contigo. Te digo algo y te entra por un oído y te sale por el otro. ¿Hablar? Si tú lo único que haces es gritarme todo el tiempo. ¿Y qué? Tendría que premiarte. No es la primera vez que tomas como borracha, hija. Mamá, por Dios. Así es como nos divertimos ahora los chavos. Tú porque eres una santurrona. No es la primera vez que amenazas con irte de la casa y te largas. Ni es la primera vez que estoy con el Jesús en la boca porque no sé dónde estás. ¿Y sabes qué? Se acabó. Roberto tiene razón. Roberto, Roberto, tienes razón. Desde que te casaste con él, yo solamente soy un cero a la izquierda. Ay, por favor, deja de decir estupideces. Tú, tú eres la que no encaja en esta familia. Tienes mucha razón. Yo soy la que no encaja en esta familia. Pero ¿sabes qué? En cuanto pueda, me largo y te dejo que juegues a la casita feliz. Listo, aquí están. Ay, ya quita esa cara, Milán. Anímate. Pues, ojalá pudiera. Pero la verdad estoy bien preocupada. Y gracias por la limonada. Sí, gracias, marita. Están riquisimas. Y tú, no te preocupes. Vas a ver que tu mamá y tu hermana se van a encontruntar. Pues, es que la verdad nunca se habían peleado tan feo. Todos los días se gritan, pero no así. Bueno, a lo mejor les hace falta hablar, platicar y tratar de ponerse en el zapato de la otra, ¿no? Pues, sí, pero mientras yo diario tengo miedo de que mi hermana cumpla lo que siempre dice, que se va a ir. No te preocupes, Milán. Como dice el dicho, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Ay, pues, es mi esperos. ¿Qué decías? Nada, abue, no decía nada. Oye, hijo, te quería preguntar, ¿cuándo vamos a ir a la tumba de tus papás? La semana que entra van a ser ya cuatro años del accidente. Sí, sí, del accidente. Ya sé, abuelita, pero la siguiente semana tengo exámenes y no puedo faltar. Ay, entonces... Ah, pero podemos ir en la tarde. Ajá, sí, sí, luego vemos, ¿no? Ajá, sí. Ay, ay, te quería pedir otro favor. Fíjate que la semana que entra me citaron en la clínica y pues a mí me da mucho miedo ir sola. Ya, ya, yo te llevo. Sí, yo quiero que me acompañes. Que yo te llevo. Es que estás al otro lado de la ciudad. Que te llevo. ¿Sí? Sí. Ay, no me grites, me desesperas. ¿A dónde me vas a llevar? Pues, ¿a dónde me dijiste? A la clínica. Ah, nada más ahí. Sí. Y a la tumba, ya ves, se te olvidan las cosas. Ay, te voy a dar tu quesadilla. Mandita sea, abre, Andrea. Que no, que no quiero verte, déjame en paz. Ya tengo que ir por Milán y no hemos acabado esta plática, Andrea. Abre. Ay, me tienes harta, ya te dije que no te voy a abrir. No hemos acabado, Andrea. Ya no eres una niña chiquita como para esconderte en tu recámara. Madura, caray. Buenas tardes, Marieta. Hola, Sara, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Oye, Milán ya terminó su tarea. Ay, muchas gracias, de verdad. Ya te debo dos cuentas. En la quincena te liquido todo. No te preocupes. Nos vemos luego, Lupita. Gracias por todo, Marieta. No hay nada. Nos vemos. Bye. Vamos. ¿Está bien, señora? ¿Todo bien? Creo que sí, gracias. ¿Sí? A ver, pásenme su plaza así. Pato, Pato. Gracias. Traen, por favor, un té relajante, ¿sí? No es necesario, don Tomás. Gracias. Ay, claro que sí. Sí, mamá, hazle caso a don Tomás. Casi te desmayas. Yo creo que se me bajó la presión. Es que tu hermana es insufrible. Ya no puedo más. A ver, a ver, por favor, ¿qué le pasa a Andrea? No tiene límites, no tiene respeto. No sé en qué fallamos. Ay, ya, tampoco te sientas mal, mamá. Mi hermana no es tan mala. Contigo, pero con tu papá y conmigo no deja de dar batalla. Bueno, igual se lleva bien con Milán porque la escucha. A lo mejor si intentan platicar con ella... Eso es lo que hago todos los días y está más que claro que no sirve. Gracias. Lo que pasa es que salió igual y tal, bueno para nada de su padre. No sé en qué momento me fijé en él. Ay. ¿En serio que eres perfecta, Andrea? Justo estaba pensando en ti, princesa. Hola. Solo te hablaba para despedirme de ti. Nunca nos conocimos en persona, pero pues desde que empezamos a chatearme caíste increíble. ¿Me estás cortando? Bueno, no es como que hubiéramos andado o algo, pero no, no es eso. Simplemente me voy a ir de la ciudad. ¿Pero por qué? Porque ya no aguanto más estar en mi casa. Voy a ir a buscar a mi papá, voy a ir a la central de autobuses. ¿No me habías dicho que tienes años que no sabes nada de él? Bueno, sí, pero tengo una postal de él en Playa del Carmen. Trabaja en un hostal o algo así. No lo hagas, princesa. ¿Cómo te vas a ir así? Además, no es como que vayas a hacer una hora en camión. ¿Por qué no mejor te vas a la casa de tu amiga? Se llama Carla, ¿no? A lo mejor lo único que necesitas es calmarte y ya. Lo que necesito es ya no estar aquí. Ya no puedo más. Siento que me sofoco. Por eso. Mejor vete a la casa de tu amiga. Creí que me ibas a decir que podía verte, que me podías ayudar. Ay, no sé, soy una tonta. Bye. Ay. Ay, mamá, proménteme que no vas a regañarme a mi hermana. Ay, hijo, por favor, no te preocupes por eso. Ay, ¿cómo no? Si yo las quiero mucho a las dos. Y yo a ustedes, pero tu hermana no tiene remedio. Ay, es buena onda, en serio. Ya, no quiero hablar más. Está bien. ¿De acuerdo? Ajá. Vamos. Y pues ni modo que le diga que se venga a quedar acá con mi abuela la sorda y el cuchitrila en el que vivimos. Ay, ya, tampoco exageres. Además, tu abuelita es la onda y Andrea fue la que te dio a entender que quiere que le eches la mano, ¿no? Eso sí. Y pues por eso ya no le insistí. Justo porque ya no sé ni qué decirle. Pues que sí. Mira, le echas la mano y así al fin aprovechas para conocerla en persona. ¿Y si me rechaza? Pues márcale en una de esas lleva para Playa del Carmen y nunca se te va a hacer conocerla, ¿eh? Andrea, ya llegamos. Andrea. Y tú, primero lo primero. Ay, mamá, ya hice toda la tarea con Marieta y Lupita. Me refiero a quitarte el uniforme, ándale, y a lavarte las manos. Ven, llévate la mochila. Sí. Mamá, ¿no está mi hermana? Ey, mira nada más este tiradero. ¿En serio que con tu hermana no se puede? Yo intenté marcarle, pero me manda el buzón de voz. Ay, es que es una... Vete a cambiar ese uniforme, por favor. Ándale. ¿A dónde te fuiste, Andrea? Ya lleva quince minutos tarde. ¿Por qué? ¿Por qué tan solita, princesa? Osvaldo. Usted no es Osvaldo. Las fotos, la voz... Yo me puedo llamar como tú quieras. Oye. Ay. Tú no sabes que es de mala educación dejarla... ¿Qué pasa, idiota? Suéltala. No está, no pasa nada. ¿Osvaldo? Mucho gusto, mi princesa. Mucho gusto, Osvaldo. Qué irónica es la vida, que yo nunca comprendía Esos dichos que mi abuelo me decía Pero al pasar el tiempo, poco a poco fui entendiendo Sus palabras llenas de sabiduría Por más que madrugaba, nunca amanecía temprano La corriente muchas veces me dormía Sabía con quién andabas, pero no me imaginaba Que una piedra con tu mano tirarías Por más que me advertían que yo sufriría por ti No quise ver lo que estaba pasando Aunque el amor es ciego ¿Qué? Todo se va apagando Díselo Como dice el bicho No hay mal que dure cien años Mucho mejor estar solo Que mal acompañado Como dice el bicho No hay mal que dure cien años Si ığımız Tu En